Frases crudas presenta Carta de la muerte Te has preguntado por qué estás en este mundo Estás porque eres elegido entre muchos Para descubrir el profundo poder que mora en tu mente Estás para descubrir el don de crecer desde tu interior Estás para tejer tu nueva encarnación Tu vida, la vida que vives de la cuantas veces reniegas Es el espacio donde tu alma vibra para liberar tu poder Estás dotado de la fuerza de la creación La cual solo puedes extraer cuando enfrentas la adversidad Y no cuando huyes de ella Vive intensamente tu vida Disfruta de tus placeres Alcanzas tus ideales Eso demuestra cuánto avanza hacia dentro de ti Es tu poder, tu grandeza Llena tus espacios con la creación de tu mente Sé feliz Nunca aceptes la infelicidad como compañía A pesar de tus desaciertos Estás vivo Puedes transformar tu futuro Tú puedes Quizás haya momentos de disilusión, abandono Quizás sientas que te enfrentas a un muro difícil de superar Pero allí tu reto Busca dentro de ti Y descubrirás que los muros de tu vida No son solo limitaciones de tu mente Busca en tu interior la paz de tu alma Sin importar lo que suceda en tu entorno No te dejas abatir por nadie Ni por nadie Todo es pasajero Inmutable No existe nada que decir Sabes actuar Debes soportar Pero eres libre de elegir Lo que verdaderamente deseas Aprovecha tu vida Ignórala O destruirla De ti Solo de ti depende Cuando estamos cara a cara Cuando tu cuerpo está vacío Te darás cuenta Aterradamente De lo fácil que es vivir Súperate cada día Exígete Pide que lleguen los problemas y dificultades Pide a la sabiduría eterna Que le pongan muros y pruebas Cuando demuestres Que no le temes a la adversidad Si no tienes la fuerza Para buscar soluciones Dentro de ti Y superarla Ese día fuera de ser sabio Serías eternamente feliz Ese pueblo llevarás A tus encarnaciones futuras No sabrás cuál es tu día final Así que estás vivo Disfruta de tu vida Tus problemas son solo pensamientos Que te limitan Rope tus límites Algún día cercano o lejano Ya no tendrás esa oportunidad Y sufrirás por lo que dejaste de hacer Desde las sombras la muerte Y esto fue Frases crudas Díselo baby El mejor que empudera Y suscríbete para mayor contenido Hasta la próxima Chao